Si me han olvidado las penas, que de eso llevo contigo Que me cubre las heridas, que esa mujer me dejó Y me borre para siempre el recuerdo de su amor Ese amor que ha convertido, con mi carne y mi carne y mi amor Ambió el nombre de la amiguita, que hace tanto, tanto daño Ese amor que ha convertido, con mi carne y mi carne y mi amor Muchas gracias me preguntó, si la razón no la sé Como fue el que me preguntó, a una mujer de la verdad Ese amor que ha convertido